¡Suscríbete! Sin embargo, su camino se volvió derecho Derecho en la UCA, voló Trabajó en un banco En el Banco Galicia, tío Pero se estaba volviendo demasiado derecho ¿Dónde estaba el Juancito que cuestionaba todo y quería algo distinto? ¡Estás igual! Entonces mandó todo a la... Y se metió en educación y en el pro ¡Vos también sos bienvenido! Tiene cuatro hermanos Mechi, María, Nacho y Luli ¡Ajá! La menor se llama como su novia Se llama Luz Como ella, ella, ella y ella O sea, somos Luz Su madre, Pity La dio Luz el 24 de diciembre del 82 Su padre es el Capitán A ella no la procrearon Porque salió con una muy buena frente para la victoria Le decían Chanchito Rosa Niña tímida y pegada a su mamá Hizo su jardín en Vallablanca En una escuela fundada por el Capitán Tuvo una linda infancia Con algún episodio negro Como cuando, ja, eligió a esta Barbie Además, se vivía golpeando Le daban puntos todo el tiempo Su primer viaje internacional Fue Mar del Plata Internacional, sí Por la frase ¿Qué plata se usa en Mar del Plata? Y recorrió el mundo perdiendo la timidez Hace caños Y baila en el caño Además de que Es un caño Tiene cuatro hermanos Manu, Sol, Pau y Juan ¡Ajá! El menor se llama como su novio Otra de las tantas coincidencias de la familia Ella siempre dijo que su novio No iba a ser como Richie o el Colo Si no, distinto Muy distinto Hasta que se produjo el encuentro Con él Y la familia dijo ¡Uf! ¡Qué lindos! Y hoy Se casan Y acá va un mensaje para ustedes Hola Luz Bueno, ¿vos sabés que vos y yo somos una? ¿Somos Luz? Y te quería pedir algo Que te lo va a pedir nuestro Bebuchi Dale mi amor Hola, bueno Bueno, hola, bueno En realidad yo quería decirle a todos Que esta es mi fiesta Así que pongan muchas pilas Y ahora cuando Luz me dé un besito Le voy a mostrar cómo Mua